¡Vos! ¡Rena! ¡Fuerza, fuerza, osos fogosos! ¡Álvaro Miranda! ¡Y arriba esos corazones! ¡El poder de la danza mayor! ¡Fuerza, fuerza, osos fogosos! ¡Como que sin tomar! ¡Con tomar! ¡Con tomar! ¡Con tomar! ¡Ese pasito! ¡Fuerza, fuerza, osos fogosos! ¡Y las dositas cariñositas! ¡Cómo van a ver! ¡Un pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y mueve la cintura en la cadera! ¡Mueve la cintura en la cadera! ¡Con el mundo! ¡Y uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Fuerza, fuerza, osos! ¡Oye, Marcos! ¿Dónde está nuestro amigo Gabriel? ¡Sebichería de la patadita! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, mana! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, mana! La morenada de Oruro ¡Hola de color en el carnaval! ¡La mejor del mundo! ¡Viva mi morena da! La morenada de Oruro ¡Hola de color en el carnaval! ¡La mejor del mundo! ¡Viva mi morena da! En su suyo ritmo singular, los morenos ya se mueren marcando el compás Con la romeñita bailaré y nunca la olvidaré En su suyo ritmo singular, los morenos ya se mueren marcando el compás Con la romeñita bailaré y nunca la olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, malditos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso regio carnaval Con sus morenas y sus pochos de vicuña, malditos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso regio carnaval ¡Fuerza, fuerza! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oye, Sergio! ¡Sergio Muño! ¡Sírvete lleno! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Y uno y dos! ¡Se vince a la patadita! ¡Oye, la vince aque! ¡Gadrino! ¡Juan y Guásalo! ¡Fuerza! 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 ¡Y cómo baila Gabriel! ¡El oso mayor, el oso fogoso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos Álvaro Miranda! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sombre! La morenada de Oruro llena de color el carnaval ¡La mejor del mundo! ¡Viva mi morenada! La morenada de Oruro llena de color el carnaval ¡La mejor del mundo! ¡Viva mi morenada! En sus bellos ritmos singular Los morenos ya se mueven marcando el compás ¡Con la romeñita bailaré! ¡Y nunca la olvidaré! En sus bellos ritmos singular Los morenos ya se mueven marcando el compás ¡Con la romeñita bailaré! ¡Vamos! ¡Y nunca la olvidaré! ¡Con sus morenas y sus pochos de vicuña Malditos de plata! ¡En la fiesta más grandiosa! ¡Viva la alegría! ¡Viva el famoso regio carnaval! ¡Con sus morenas y sus pochos de vicuña! Malditos de plata! ¡En la fiesta más grandiosa! ¡Viva la alegría! ¡Viva el famoso regio carnaval! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y un saludo muy especial para Héctor Merma! ¡De la Morena Bolognesi! ¡Fuerza, fuerza! ¡Oye! ¿Dónde está la Morena de la Central Magna? ¡En dos! ¡La Morena Central Magna, a ver! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¿Dónde estarán? ¡Y cómo dice todos! ¡A este niño bailó morenada! ¡Soy de la Central! ¡Orgulloso me siento, orure en esos! ¡Vamos! ¡En este niño bailó morenada! ¡Soy de la Central! ¡Orgulloso me siento, orure en esos! Azul y amarillo, mi sol es de amor, si te vas mañana tú llorarás Azul y amarillo, mi sol es de amor, si te vas mañana tú llorarás ¡Fuerza, fuerza! 10 pasitos, 1, 2 ¡Fuerza, sí! Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera ¡Este niño bailó morenada, soy de la central, orgulloso me siento, orure yo soy ¡Este niño bailó morenada, soy de la central, orgulloso me siento, orure yo soy Azul y amarillo, mi sol es de amor, si te vas mañana tú llorarás No, azul y amarillo, mi sol es de amor, si te vas mañana tú llorarás Porque recordar es volver a vivir Hoy, mañana y siempre, somos morena Y por eso, sé feliz Y el castillo de arena que construimos se derrumbó Progresas de amor que hicimos, no lo cumplimos, nos trajimos ¡Como dice! Tú me prometiste darme tu querer Y yo te prometí donarte mi amor No sé qué pasó con nuestro querer Un sueño de amor Y ahora cómo cantamos Y se derrumbó ¡Ven! ¡Ven! Ser feliz con otro Porque conmigo ya no hay remedio Y mañana ha pasado Encontrarás otro amor eterno ¡Ven! Ser feliz con otro Porque conmigo ya no hay remedio Y mañana ha pasado Encontrarás otro amor eterno El castillito de arena El castillito de arena Se destruyó ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Firmar y producciones Hoy qué Buena, Flamita Para Rafita Show Álvaro Miranda Con cariño ¿Cómo cantamos? El castillito de arena Que construimos Se derrumbó Con ese amor que hicimos Nunca cumplimos Nos lastimos Tú me prometiste darme tu querer y yo te prometí darte mi amor No sé qué pasó con nuestro querer, un sueño de amor Que sea feliz con otro, porque conmigo ya no hay remedio Y mañana ha pasado, encontrarás otro amor eterno Sé feliz con otro, porque conmigo ya no hay remedio Y mañana ha pasado, encontrarás otro amor eterno ¡Esto! Así, así, así me gusta a mí Sé feliz con otro, porque conmigo ya no hay remedio Y mañana ha pasado, encontrarás otro amor eterno ¡Querías bailar por enada! ¡Sígueme, sígueme! ¡Eh, hey! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Se cansaron! ¡Un saludo muy especial! ¡Fuerza, moreno! ¡Y fuerza, por supuesto, a los amigos de los Osos Fogosos en este aniversario! ¡Hillo, programo 4! ¡1!